Exacto, estaba esperando esta pregunta porque además es una pregunta fundamental y lo que es más importante es la respuesta. Desde hace unos meses ya estamos en ello, vamos prácticamente desde que estoy en la consejería, hablé con los dos presidentes de las cajas de ahorros, quedamos en que sí, había que abrir, se dieron instrucciones a los directores generales, tanto el del departamento mío como de las cajas, para hacerlo y estamos solamente a la espera de que se resuelvan algunos problemas protocolarios y sobre todo presupuestarios, pero el matadero es fundamental porque, lo estábamos comentando hace un instante, lo que cierra el ciclo de todo lo que está haciendo aquí. Estaban comentando antes que en ese afán de abrir mercados en China, los chinos tienen una cierta preferencia por los mataderos, bueno pues es importante que tengan también aquí el matadero para que no tengan que salir de aquí a satisfacer esa preferencia y con el matadero se cierre el ciclo que está prácticamente cerrado en todo lo demás. Por lo tanto puedo decir que es una prioridad absoluta que además es bueno para esta industria, es bueno para el desarrollo de toda esta comarca porque además, dicho en términos generales, el desarrollo de las cabeceras comarcales es fundamental para la vertebración del territorio en Aragón. ¿Has sido un error? Bueno pues sí, sí, ciertamente, ha sido un error, lo dijo la presidenta y es cierto, el presupuesto está en trámite ahora parlamentario, pues yo creo que de un mes o mes y medio, todo lo más, pero está ya en trámite parlamentario y ciertamente los fondos de Teruel vendrán, lo ha dicho la presidenta, es un error, está hablado y es solamente subsanar. Muchas veces por las pisas se cometen estos errores, que muchas veces son inconcebibles, pero pasan, pero lo que es error no tiene mayor importancia. No sé, pero muchísimas gracias por atendernos. Pues gracias a ustedes y felicito también a Calamocha por tener lo que tiene. Gracias, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Ay madre, eso yo quisiera que fuera antes, yo quisiera que fuera antes. Las noticias que he leído esta mañana en el periódico parece ser que sí que son por lo menos propensas a pensar que sí que se va a filmar y el tiempo ojalá que fuese más corto, cuanto antes mejor, pero bueno, eso ya yo no sé cuánto pueden tardar. Gracias. Gracias.